Top 4 Armador 196 Las políticas, incluso en España se podría decir, de armadores directamente gestionando los recursos humanos en la historia han hecho que muchas empresas vayan a la quiebra, a otras muchas, donde no está el o la empresaria CEO todos los días en activo. Hoy es domingo, donde la media de una persona trabajando en una empresa es de dos años. ¿Quién va a retener los top 4 si esa persona en tierra de esa empresa que cotiza o ese gran gestor técnico lo que va a hacer es quedarse con la base de datos? Sí, son míos, no, son tuyos, como en el colegio con el bocadillo. La política de tener un crew manager es importantísima. Ahora mismo han caído muchísimas monedas y el cambio seguirá siendo igual. El Bolívar ha caído por 4, el peso chileno por 2 en 5 años, Sri Lanka cayó también su moneda. Muchos países van a seguir imprimiendo con deuda, con lo cual vamos a tener unas escalas salariales en dólares cada vez más atractivas, donde podemos aplicar para mantener el top 4 contratos a 5 años. Los cruceros ya están haciendo contratos permanentes a todos los top 4. En la flota mercante vamos a llegar a tener que trabajar a largo plazo, pero ¿cómo vamos a mantener a largo plazo? Si la empresa no es personal, no es familiar como esta de aquí, o si mañana ese mismo jefe de máquinas se lo llevan a un barco de nueva construcción porque les interesa más, por el interés que dice el nuevo presidente que acaba de llegar. ¿Cómo se puede retener los top 4 de vuestras queridas flotas? Muy sencillo, aplicar el que seamos los crew managers de vuestra flota, 1, 2 y nuestra gran base de datos para poder mantener equilibrio. Los top 4 quieren exactamente lo mismo, trabajo a largo plazo en las condiciones del mercado, que gracias a este COVID ahora mismo todos y todas sabemos lo que se está cobrando en todas las partes del mundo, desde los cruceros hasta los yates, pasando por quimiqueros, gaseros, LNGs. Hoy en día es transparente toda esta información mundial y van a hacer que se igualen. Eso sí, ¿qué política podéis hacer para mantener a largo plazo? Aquí yo voy a estar trabajando con estos top 4 a largo plazo, haciendo una política de promociones internas desde cadetes como se ha hecho toda la vida. Así que la pelea ha empezado ya, que viene el verano y se va a recrudecer no sabéis cuánto. Un saludo, gracias, adiós. Gracias.